El gobernador Egidio Torre Cantú encabezó la entrega de apoyos educativos a 600 estudiantes tamaulipecos que se forman en escuelas regiomontanas a través de los esquemas de estímulo a la excelencia y crédito educativo. Son tamaulipecos, todos son buenos, pero el prepararse siempre es importante para poder enfrentar los desafíos y los retos de este mundo que cada día es más demandante, que cada día es más complejo. Al presentar las ventajas competitivas de Tamaulipas por ser la frontera mexicana con mayor flujo comercial y su estratégica ubicación geográfica, Torre Cantú llamó a los estudiantes a seguir esforzándose y preparándose para el futuro. Nosotros sabemos que nuestro esfuerzo no nada más va a ser continuado, sino que sin duda alguna va a ser mejorado por jóvenes como ustedes, jóvenes de excelencia, como ya se ha dicho aquí, que saben valorar el esfuerzo que hacemos todos por generarles mejores condiciones para que se preparen para un futuro mejor. Por su parte, la subsecretaria de Planeación de la SET, Lucía Yme Castillo Pastor, señaló que es fundamental impulsar a los tamaulipecos, especialmente a quienes se han trazado metas de superación y se desarrollan con el compromiso de alcanzar el éxito. Este paquete de estímulos forma parte de un sistema de becas que beneficia a más de 192 mil alumnos tamaulipecos, cifra más alta registrada en este rubro en el estado y que representa una inversión de 632 millones de pesos.